Bueno, el argumento en una primera instancia es como bastante sencillo, es un... arranca con la historia de un escritor montevideano, que bueno, se llama igual que yo, y se parece a mí, pero no necesariamente tiene que ser yo, que está buscando, se quiere ir del país y está buscando familiares como para conseguir una ciudadanía europea y tomarse el palo, pero en realidad está contrariado también un poco con eso, y en la reconstrucción de esa genealogía familiar que no conoce mucho, empiezan a aparecer otras historias. Paralelamente es un escritor que, como todo escritor en Uruguay, tiene que trabajar de otras cosas y también hace libros y trabajos por encargo y notas, y en esos trabajos que le van encargando también van surgiendo nuevas historias, y en un momento empiezan a, tanto lo que él investiga como lo que está investigando de su familia, empiezan a cruzarse y los lleva por todos lados, es una cosa que va por el lado también de lo familiar, de lo barrial en una primera instancia y después ya una cosa más general. Es un universo en el que yo siempre trato de explorar, porque para mí además es riquísimo, no solo porque de por sí ya Nuevo París es un lugar, bueno, me imagino que todos los barrios, pero Nuevo París es el que conozco más, es un lugar muy rico, pero a su vez como yo le invento también cosas, es más rico aún, entonces es inagotable, para mí es una fuente inagotable, y siempre vuelvo a Nuevo París y a su historia y a sus calles y a sus personajes. Es lo que te decía, el personaje en esto de reconstruir su historia, también de alguna forma empieza a reconstruir la historia de su lugar, de su familia, de su lugar, de su barrio, de sus trabajos, y bueno, eso también de alguna forma reconfigura a Nuevo París. A mí me interesan mucho los artistas que quedan por fuera del relato históricamente, todos nosotros estamos construyendo relato todo el tiempo, ahora nosotros ahora de repente hablamos de 4 o 5 autores y dejamos a 20 afuera, y eso está bien, todas las personas en las distintas épocas lo hacen, pero el tema es cuando con el tiempo eso empieza a ser una verdad, la gente con el tiempo mira para atrás, revisa lo que hablamos y dice, ah bueno, lo que había en el 2023 era esto, esto y esto, y no necesariamente, es simplemente lo que nosotros dejamos adentro y elegimos dejar afuera. Todo eso que queda por fuera, todos esos autores que de repente no están como en el relato oficial, autores, artistas, escritores, pintores, lo que sea, a mí me interesa mucho, siempre fue como algo que me interesó, porque esos son artistas que siguen haciendo cosas, y que por fuera de los carriles, muchas veces en pleno anonimato, y que tienen vidas interesantísimas, porque justamente ese anonimato les permite, bueno, ser quizás un poco más, tener en la oscuridad ser un poco más aventureros. El caso de Mirta es uno, pero bueno, todo el tiempo estoy integrando en lo que escribo artistas de ese estilo, que quedaron por fuera, quedaron en las sombras, y que hay mucha cosa como para seguir indagando ahí. Yo venía enredado, no sabía muy bien cómo ponerle, el título es lo que le pongo siempre al final, y en pleno proceso de edición, dejo el manuscrito, y nos ponemos a... Estaba con mi pareja, que también estaba editando el libro, nos ponemos a ver un almanaque del Banco Seguros, y viste que el almanaque del Banco Seguros tiene como sección, bueno, semilla, siembra, no sé cuánto, y hay una sección astronomía, y se llamaba El Cielo Visible, y era un tipo que contaba un poco sobre cómo orientarse con el cielo y las estrellas en el sur, en el norte, y nos pareció muy lindo, y lo que termina de darle como el toque es que cuando retomamos la novela para seguir editando, un personaje está perdido y se orienta con las estrellas, y como está en otro hemisferio se pierde, y dijimos, bueno, está, esto tiene que ver con algo, y después, cuando decidimos ponerle ese nombre, empezaron a surgir otras casualidades, como por ejemplo que, sin darnos cuenta, yo nombraba como 40 veces la palabra cielo en la novela, y no había sido consciente hasta que pasó eso.